Bienvenidos a Noticias Univision Seattle, mi nombre es Jaime Méndez. Y yo soy Pabla Lamas con la información más importante de jueves 28 de diciembre, Día de los Santos Inocentes. La policía está buscando al sospechoso de matar a un hombre de 64 años apuñaladas, eso pasó anoche. Con este caso se elevó el número de homicidios en la ciudad de Tacoma a 32 durante este año. De acuerdo con el departamento de policía, los agentes acudieron alrededor de las 11 de la noche a Bay Street East, cerca de la Interestatal 5, eso está justo al norte de Emerald Queen Casino. Los oficiales encontraron al hombre inconsciente y le brindaron primeros auxilios, este luego fue llevado al hospital donde falleció poco después. En el año 2022 se reportaron 43 homicidios en Tacoma y desde entonces se ha estado implementando un plan de reducción de crímenes. Durante el mes pasado los datos señalaron que desde julio del 2022 a junio del 2023 los crímenes violentos disminuyeron un 17,5% en general y también mostró que los robos a negocios habían bajado un 41%. Mientras que los robos a los negocios bajaron, los datos del plan muestran que los robos a individuos subieron un 13,5%. Se espera que los resultados de los últimos meses se publiquen a principios del 2024. Bueno y comenzó a ser demolida la casa afuera del campus de la Universidad de Idaho donde cuatro estudiantes fueron brutalmente asesinados. Brian Koberger es acusado de matar a Madison Muggan, Shanna Kernaldale, Kylie Concalves y a Ethan Chapin del condado Skyy en noviembre del 2022. Los planes para demoler la casa se hicieron a principios de este año con la esperanza de tener un cierre. Sin embargo, las familias de las víctimas argumentan que la casa debe permanecer porque podría haber una prueba crítica en el juicio de Koberger. Pero los fiscales argumentan que ya han recopilado los datos que necesitan para el arte. Recibirá su título en mayo del 2024 al terminar el último semestre y para entonces tendrá 102 años. Todo gratis gracias a una ley de Virginia. Qué cosa más increíble. Bueno y antes de despedirnos, pues nos queremos notificarle cuál va a ser el canal del Pidgeot Sound que va a transmitir la señal de Univisión a partir más bien del año que viene. Así es, el mensaje de la cadena dice Univisión se pasará a KDOS a partir del primero de enero del 2024. Por favor, busque información sobre programación local y canales en su guía en la que usted utilice en su televisor. Bueno, una buena noticia sin duda para toda la gente que estaba muy triste por la que se iba a ir a Univisión. Obviamente pues el canal va a ser diferente, una señal distinta y tiene un alcance también distinto, hay que buscar cuál es. Así es, entre tanto el noticiero pues sí se va a terminar el día de mañana. Así es, síganos en nuestras redes sociales, por favor vamos a seguir traiéndoles noticias e información a partir de la próxima semana ya. Nos vemos en las redes, gracias por la sintonía. Gracias. 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 Gracias.